Es el capitán hoy. Y ¿sabés qué se notó? Se notó que dentro de la cancha no solamente te comportabas como alguien que tiene experiencia, sino que intentabas liderar al equipo. En el medio de la cancha, en un lugar que parece poco habitual para vos, tenías ahí como dirigiendo y también motivando. ¿Cómo te sentiste vos? Bien. La verdad que había chicos que debutaban y creo que es importante el apoyo que tenemos un poquito más de años. Y bueno, el foco para hoy para mí era más estar atento a esas cosas que tratar de jugar fácil. Lo último que jugaron fue la World League con los mejores rivales del mundo. Y hoy juegan con un equipo que muchos dicen que es inferior a Argentina. Y sin embargo, Argentina le tomó un poquito ajustar sus líneas y mostrar la contundencia que realmente merece. ¿Te parece Sudafel con Rivan inferior? Sí. Hoy por hoy creo que sí. Hemos jugado cinco partidos en diciembre, ganamos los cinco. Hoy con otro equipo nosotros creo que ellos también les faltaron un par de jugadores. Creo que mostramos mucha eficacia y la diferencia creo que se vio. Después obviamente es un partido amistoso y bueno, cuando es por los puntos quizás las cosas cambian y se hace más ajustado. No tuve oportunidad de preguntarte antes sobre lo que pasó allá en la World League y cómo se sintieron. Porque la verdad es que fueron a jugar de igual a igual con estos que son los mejores y Argentina número 11 me parece que es solo un número. Sí, es lo que hablaba Justo y con el Chapa que muchas veces hemos ido a jugar torneos y capaz salías no sé, un Champion Trophy sexto y la sensación era que éramos el 12 y ahora salimos octavos y la sensación era que estamos mucho más arriba de lo que pensábamos. Así que hay que seguir ajustando y entrenando para llegar lo mejor posible ahora hablando. y se viene Edimburgo. ¿Estuviste ya ahí? Sí. ¿Sí? Hace bastantes años. ¿Hay una cosa así de hacerse el Mel Gibson y ponerse una kill y mandarse? No. ¿No? ¿Vos no decís que los leones no pueden sacarse una foto ¿entendés? en kill para hockey y delivery, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser que lo vamos. Para ustedes puede ser. Que siempre nos sigan. Última. ¿Por qué ahora de leones a el gran león? ¿Por qué? Porque el Chapa es el gran león. Ah, lo sé. El Chapa del Gran León. Ah, lo sé. A mí ya me dijeron que ahora son el gran león. Es el dueño del circo. Son el gran león. No sé, pero la verdad la entrega fue total. Esto es nada más que un partido que le ponemos entre comillas amistoso y sin embargo los vimos que chivaron la camiseta a morir. Es importante por los chicos que debutaban que creo que jugaron muy bien y creo que ese es el punto más importante porque se agranda la base para el técnico que pueda elegir. Gracias. Gracias. Gracias.